Muchas gracias, Señor, por todas tus felicidades, por rica y muchas ocasiones, si el overduezo de una estimulación, muchas gracias, Señor, por todas tus felicidades, de natura, que quitó mi amargura y repiéndome la calma, muchas gracias Señor, muchas gracias Señor, por tu tierra que voy, que las noches de mi estra, siempre me quedan tu diestra, muchas gracias Señor muchas gracias Señor, por todas mis bendiciones, porque en muchas ocasiones, siempre me has librado de grandes tribulaciones, muchas gracias Señor, muchas gracias Señor, por todas mis bendiciones, que quitó mi amargura y repiéndome la calma, muchas gracias Señor, 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 Siguiendo en América la tuyestra Muchas gracias Señor Siguiendo en América la tuyestra 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 Con mucha alegría y confort, con mucha alegría y confort, con mucha alegría de ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!